Bueno chicos, estas son las runas más utilizadas con Akali To'o, con la nueva Akali. Dominación, electrocutar, impacto repentino, colección de globos oculares, cazador o voraz. Y de secundaria, valor, revestimiento de huesos y cristalidad. Vamos a ir con flash y con prender, ¿vale? Vamos a ir agresivos, se puede jugar con TP también, pero prefiero prender. Vamos a ir con la skin de cazadora de cabezas. Y con este croma que es la hostia, ¿vale? Han saco estos tres cromas. Que no están mal, pero guay, este mola mazo. Así que nada, veamos a ver cómo se nos da. Eh, sarte huevo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Akali To'o, ¿vale? Vamos a ver qué tal se nos da. Os dejo las runas en la descripción, como siempre, en un link. Y cuál es la puta que nos sale otra Akali. Así que, que asco, acá clicúe contra Akali. Mira que odio esto, ¿eh? Pero bueno. Vamos a pedirle que suba. Porque siempre tengo la Mayus, tío. No, maximizamos la Q y de ahí la E, ¿vale, chicos? Vale, le he dado yo la Q. Vale, ya lo veo. Ahí está, perfecto. Ya sabéis, chicos, después de cualquier... Después de una habilidad de Akali, le viene el básico tocho, que es cuando se pone a girar el arma, ¿vale? No sé si lo habréis visto ahí. Es cuando, ¿ves? Más bien es cuando, uy, cuando sale del circulito. Vale, tengo la E. Ella también. Mira que odio cuando me sale otro personaje, igual que yo, ¿eh? En la línea que asco, tío. ¡Guau, qué pena, tío! Fallé eso. ¡Fu! Tiene prender también, creo. ¡Ay! Si quería abrir toda la tienda. ¡Ay, no le di! ¡Shit! Buah, le llego a dar eso. Y voy a por ella a pull. Vale, está jugando de defensivo, por lo que veo. Vale, primera sangre, perfecto. Mola. Bueno, no voy a pusear nada, voy solo al agitar. ¿Qué le pasa a esta tía? Pues nada, chica, hola. Pues que te peten. Yo creo que estaba hablando con el equipo o algo. Bueno, lo siento mucho, chicos, pero es lo que hay. Hay que aprovecharse, Juan. Es lo que hay. Así que mira, perfecto. La primera. Me he hecho ya una primera kill. Y además, ha gastado el prender también. Vale, perfecto. Pusamos la línea. Antes de baquear, intentad siempre pulsar la línea a full. Hasta la torre, porque todo eso le ha dado la pierde. ¿Pondrá guarda aquí? Ah, por cierto, Udyr se ha confundido y va con Eri, ¿vale? No se le cambió. Al cambiarlas... Oh, vale. Ha hecho fantasmal. ¡Coño! Joder, shit. Mira que le iré a la Q. Lo siento, chicos. Tengo la garganta un poco jodida. Vale, hola. Vale, me voy a pillar esto. Sí que me llegaba para esto, pero bueno. Bueno, con esta Kali sí que es verdad que le estoy dando muchas hostias. A lo mejor guiarme esto, primero... No es mala idea. Bueno, no porque no tengo ulti. Eso sí que es verdad. Más rápido no es esto. Ahora comento. Bueno, pues eso, vale, chicos. La cuello que habéis visto y... Salta las dadas. Se cura, además. La W es el velo del crepúsculo, que es la bomba de humo esta que hace. La de Fix está aquí en todo. Ok. Con eso, pues te haces invisible. Incluso... Incluso las torres no te pueden atacar, ¿vale? Si estás en invisible es la hostia. Cuando vayáis a tirarle la E a un enemigo, intentad tirar primero la Q, ¿vale? Y de ahí ya la E. Vale, le di. Perfecto. ¡Wow! No le he dado, tío, en serio. ¡Qué asco! ¡Wow! Perdí ese minion. Y este también. Es que tiene mucha más oleada a ella. Ahora mismo. Le tenía que enlazar a ella, yo creo. Fíjate. Ahí, justo. Se habría venido más... Pero es que, claro, como la he pegado es un salto para atrás, la habría jodida a la bestia ahí. Habría hecho de entrarse más en torre aún. Tengo la ulti, ¿vale? Ella no. Quizá me intenta aprovechar ella. Voy a poner un pink aquí. No me fío. Intentad guardar siempre que podéis, ¿vale, chicos? ¿Qué hace aquí, Yasuo? Pero anda con un enemigo, vamos. Ahí está. ¡Vámonos! ¡Qué bonito! Os comento, ¿vale? La ulti lo que hace son pegar dos saltos. El primero, si das al campeón enemigo, que es lo que acabo de hacer, les tuneas. Dejas parado, ¿vale? Y luego ya al segundo salto, pues, le hacéis un daño de la hostia. Que es lo que he hecho ya al final. Cuando alguien se ha metido en torre, pues, le he vuelto a tirar la ulti y ala. Y la pillé. La verdad es que está muy, muy, muy chula la nueva Akali. Está bastante rotilla la cabrón, ¿eh? Nos pillamos el chable. Así que podríamos haber pillado, a lo mejor, esto. Ya, pero es que nada. Vamos a pillarnos ese. Sí, vamos a hacer esto mejor. Sí. Mucho mejor. Además, así tengo el chable de aguas. Podemos usar la E para escapar, ¿vale? Ya que pega un saltito hacia atrás, pues... O para llegar ante esa línea, por ejemplo. En serio he perdido el gordo, que asco, ¿no? Pues le he de y voy a dejar con dos de vida o algo, porque vamos. Voy a ir curando con esto. Veo que esta Akali siempre que me tira la E termina saltando sí o sí. Así que para la siguiente, a ver si le puedo hacer lo de... Si estoy en bajo torre, tirar yo mi E y atraerla más a la torre y darle más de hostias. No sé dónde está, ¿eh? Me rompió el ping, la cabrona. Pues nada, pushar. Es todo lo que pueda. Quizá me venga el jungle enemigo, hay que tener cuidado. Uy, joder, qué asco. Tardo un rato en sacar a el Shuriken. Parece que tarda un segundo, quizá un poco menos. Das a la E y no lances Shuriken al momento. Tarda un poquitín. No, espérate. Un momento, chicos. Me toca la puerta. Vale, lo siento muchísimo, chicos. Mira mi madre. Dale, ya estoy, ¿eh? ¡Fuck! Qué mierda, tío. Esto estaba casi seguro que le iba a dar. Parece que al final nada. Vale. Le doy a dar a Ziggs y entonces si le habría quitado daño, encima habría vuelto hacia él. Habría estado guapísima. Puedo divear, pero pase divear. Contra dos, no. Mira, así me hago esto. Uy. Quido un poquito más de esa Q. Me gustaría hacerme el bicho este. Lo único que no quito una mierda. No. Digo, ¿cómo me lo quite? ¿Qué cabrón? Vale, bien. Mira, al menos. Es que me va a ayudar bastante. Como me da visión aquí en Río. ¿Querás que no? Vale, o la fauna sí está en botas. Vale, creo que esta Kali no sé si tendrá ulti. Creo que lo ha utilizado con Udyr. Es que no estoy seguro. Por eso mismo. No un poquito de miedo, pero bueno. No, 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 no. Fuck. La puta. Nada, hay que tener cuidado. Nada, nada, Udyr. Yasuo. No la cagáis. Venga, por eso no me gusta que venga Yasuo. Tío, vete a tu línea, tío. Que si no, viene Ziggs. Encima me roba a robar ahora los minions. Esto es mío. Esto es mío, cabrón. Mis minions. Vale, tengo ulti. En todo caso, con Focus este, pero decantadísimo. Ay, qué pena. No, 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 no. Parece que puede seguirme. Rezan y Mix. Y también Kevin. Muchas gracias, chicos. Uy, perdí el minio. Joder, macho Pesa la caliesta Está jugando ahí en torre Y flipas, tío Pues nada, chico Qué aburrida Voy a bot Voy para allá Hay puto Comin Lo que tarde Tengo ulti, además Restuneo Ya está, ya está Lo mato Voy a prender Vale, buenísima Vamos 6-1 La verdad es que vamos bastante bien Me puse nervioso 2500 Me voy a ir ya A base, pero ya Vale Vale, vamos bien, chicos Vamos bien Un saludo Mitsuki Un saludo Javier Un saludo Licek Licek, bye Siento mucho si no estoy Leyendo mucho El chat El chat Del directo Pero Como veis Estoy aquí Todo concentrado La verdad es que me gustaría Pillarme el Zonias Pero Yendo contra una cali Bueno, sí Sí, porque además El jungla es AD Así que Y me voy a pillar No, no, no Me voy a pillar el libro Aún así Voy a aprovechar que a cali Sí, sí, ahora voy muy lento Pero no tengo otras y tal Pero sí que es verdad Que a cali Si da la E Se te ha de transporte Y con la ulti Pega unos saltos Que te cagas Así que Tampoco me cuesta Tanto Coger a alguien Y además con el sable Pistola Pues más aún Voy a intentar Bueno, no, es que Este me voy a jugar Pero bueno, aún así Vale, bueno Ahí Claro, como este Udi Se equivocó Y se pilló Un Mokaraeri Por eso tiene el Fénix Ahora, ¿vale? Ahí la cago un poquito Yo aviso el SS Como le vaya a cali Y lo maten No es culpa mía Cago en la hostia Mira que lo he avisado Ah, yo estoy yendo Pero es que Voy lentísimo No, ahí no hacemos nada Yo creo ya Ah, bueno, vale Si lo va a trolear Al menos le robo dos pollitos Ya que me ha hecho perder el tiempo El cabrón Pues Hay que romper rápido esto Hay tres en bot Va, cuatro Además Vale Voy a intentar romper esto rápido Que Udi Vaya por esto Yo voy a por esto SS, por cierto Vale, va por la mitad Ya la torre Joder, ya está Va, no me queda el minion No sé Claro, es que Ah, amigo Vale, claro Ella también se hace invisible La cabrón Utilizando mi nube Lo vi antes en mid Y dije No sé si ha sido fallo visual O es que Va, claro Vale, pues entonces Si sale otra Kali en el otro equipo Tú tiras una bomba de humo Y ella puede utilizarla también Vale Qué putada Vale Algo que hemos aprendido De más en este gameplay Iría afuera por ella Pero también tiene ulti Y sé que se va a escapar Así que es que Tampoco me apetece Gastar cosas Y luego se va a escapar Así que Como que pasa un poquito Voy a la vid ¿Ves? A lo mejor Si me tiene que ir a botas Pero por eso Porque como Voy a estar moviéndome Continuo Mira, ella también viene Hostia, ahí viene Olaf Júbby ¿Lo habéis visto, no? Como he saltado La pared esta con la E Ten cuidado Ya su Uy Qué de mierda Están tiradas, chaval En cero coma Hostia, qué cabrones Invisible Joder, macho Tiene mucho CC este equipo Nos pueden joder Y bastante los cabrones Ya lo habéis visto Entre Entre La W De Figgs El Stunded De De Morgana Y luego La W De Jhin Ha sido una de Joder Más cosas Bueno, por favor Necesito botas Pero ya Tienen tanto CC Que me voy a pillar esto La bota de Mercurio ¿Vale? Para tomar el CC Porque es que si no Voy a estar muy muy jodido La putada es que mira Top como está Pero es que si consigo ir a mí Y matamos a todos esos Ahí en cero coma Les podemos joder Y mucho, eh Pues tiene que saber Que salsa el dragón Tendría que estar aquí Ayudando Pero bueno Voy para allá, eh Uh, perfecto Justo Lo habéis visto, ¿no? Ha quedado guapísimo, ¿no? Por favor LOL No, 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 joder Puto CC Maldito CC de Olaf Mira que se la hemos hecho, eh Aún así Mucho Bardo Salió bonito Salió bonito Pero bueno Aún así al final me ha matado por el hacha de Olaf Me han hecho ahí un CC Y me ha terminado dando Pero bueno Al menos, mira, oye Ha salido bonito, eh Me diréis que no Qué pena, qué pena Nah, hombre No se puede La puta es cual es que me ha roto todo Pero bueno Acuérdate que pasan, chicos Tengo ulti en casi 20 segundos, ok A lo mejor no se están robando el blow, no creo Como estaba hasta aquí antes La gali Digo, no vaya a ser Vale, aquí está el blow Perfecto No se puede Hasta aquí Hasta aquí Tengoengo Todos los dijes Todas las enittleTY Cabrón, a mí me la ha hecho Me he comido más hostias allí A ver si es la putada Nada, fallo, fallo, fallo ¿Quién va a terminar esta mierda? No lo sé Encima me ha gastado ahí La primera ulti muy mal Fallo mío Pero bueno, no pasa nada Vale, buenísima, good job ¡Ah, esa ulti de Jinx! Por favor Bueno, si ulti el led podría estar subiendo también Que mira como está la línea SS top Avisar siempre de SS ¡Vámonos! Muchísimas gracias por la suscripción en Twitch Prime Rezanimex Muchas gracias Muchas gracias de corazón Ahora te meto en el sorteo De cofre y misterioso Queda un solo uno, ¿no? Es que no... No sé si queda uno o dos Ahora ¡Vámonos! Si estáis en la próxima Avisar extra en la canción Poder soit Bueno, pues El primero de huge un solo LPE prof Es que hay que tirar top ya Vale, ya esta esta aqui Tocando las colas Vale, no se por que coño he tirado esa Op, fail Nada, como me hizo ya antes ella Bueno, si la primera ulti no se por que la tiré hacia arriba Me puse nerviosito chicos Vale, ahí Ahí lo he hecho bien, ya estoy viniendo Joder, me quería quedar la torre Macho, dejame un minion cabrón No me queda con nada Y por eso le dije que se fuera ahí, van a venir todos a top Ahora lo que hay que hacer es intentar pusear esto Voy a pusear esto Ve la tia esta pusear en la hostia, tanta just Como bueno Vale, dragon up Ya viene este a robarme todo Me cago en la puta Joder Tío, mi minion Cabrón Vale, jodete Me he quedado lleno Vale, jodete Me he quedado lleno Me he quedado el lobito Vale Por acabar Vamos a poner ahí un guard Tengo la ultima Tengo la ultima Un saludo El Dark Kirito Un saludo Un saludo Adrian Illuminate Vale, estoneada Toma Dios, que daño le he hecho No, la verdad es que esto sobraba Sobraba Me había escapado ya Y ahora vuelvo, pero no Aún así, joder Ah, que se ha ido todo, vale Putada Shit Vas a ir a por esto Aún así tenía demasiado oro Me tenía que haber ido ya Me tenía que comprar algo Ítems porque Voy bastante fedeado y eso Pero si no me compro ítems Pues evidentemente Como queda un poco igual Y muchas gracias por seguirme Vicente Me da algo Muchas gracias Chicos Joder, que calor hace mi habitación Estoy en serio Joder He subido un nivel más El ventilador porque Hostia, no aguanto Vale, ahora sí Hostia Frasquito Mierda Mierda Ahí está Perfecto Perfecto Salió bien eso Más o menos Y ahora me piro No, no Vámonos 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 No sé qué coño ¿Por qué habéis hecho eso? Tíos Porque había salido Perfecto Tío ¿Qué han hecho ahí? Tío Yo no me puedo No me puedo meter ahí Me matan si no No, no, no No puedo hacer nada Es que no puedo hacer nada No, no tiene vida Hostia Ole Vámonos Buenísimo Odile Se lo hicimos ahí Muy buena Buenísima Al final, mira Se lo hicimos Ahí que se está sacando Siempre la maestría La otra Kali Así que se joda Tampoco me quedó Niño Joder Es que con el Yasuo Este no me quedó Una mierda Tío Joder Pero nada Qué asco ¿Ves? 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 La noté Salí de la ulti De Morgana Con eso Pero estoy un poco jodido Ahora No puedo hacer nada No podía hacer nada Vale, ha hecho Flat worth Ha sido worth Le tiré la E Le volví a dar a la E Otra vez Y metí el transporte Yo creo No se lo esperaba Desde luego Ya, me pira Muchas veces Utilizar la E Para escapar O para Salir de De habilidades Con la de Morgana La ultima Morgana Que por eso No me termino estudiando Cuidado Cuidado Mío No La cago La cago Y bastante Tengo que tener cuidado Y tampoco Lo podemos hacer mucho Tengo Demasiado oro Tendría que pillar Aunque otro ítem No, me piro A comprar Vamos a parir Para edición Eliche Y vamos a ir Bueno, no Espérate Si nos llega Para esto No, espera No, sapiarnos este Así nos piamos Las potis También ¿Por qué no? No ¿Qué haces, tío? ¿Por qué haces? Qué fail, tío Se ha suicidado Putada, tío Como perdamos Esta partida Al final Ahí está Ahí, maldita Bomba Nada Poco voy a hacer Mucho ahí No he quitado Lo suficiente Al menos A la otra Kali Nada No puedo hacer Nada Joder Un poco más Y me mata Hostia No sé Ni cómo Coño Me salva La otra Kali Va con la build Esta De Del Dractor Este Quizá la aprueba A ver qué tal es Que ahí con Yasu Es no quedarse Ningún niño Es una puta No hay datos Pero ¿Por qué coño Me sigue Este tío ¿Por qué? ¡Gracias! ¡Manos! ¡Muchísimas gracias por el follow! ¡Os agradece! Mira, le robo a un minion, por fin ¡Joder! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Ahí está! ¡Oh, y mirad! Digo, a ver si me puedo escapar por aquí, que no se lo esperan ¡Me cago en la puta! Ha sido el básica CC de Jin, si no, si me escapa ¡Puta! Me da igual haber usado el reloj, porque total Me habría maté igual Ahora me llega para el sombrero ¡Muchas gracias por la suscripción! Voy a poner ahora mismo Luego hago el sorteo, ¿vale? Después de este gameplay 5 de 5 Vale, ya está el sombrero Perfecto ¡Oh! ¡Lol! ¿Mata a Ola? ¿Lo mato? ¡Lol! No tengo saber ¡Hostia! Ha sido el medallón de hierro jajaja Que buena, que buena Va a favor de ponerlo serios, chicos El que te va a ir terminando la partida e que va siendo tarde, eh Que me tengo que ir en breves Joder, los gordos como quitan, ¿eh? Como aguantan Voy para allá Vale, buenísima Ahí está, perfecto ¡Perfecto! ¡Vámonos! Y ahora el dragón Bien, venga, terminemos la partida ya ¿Qué va siendo ahora? Vale, vámonos Partidaza, muy buena partida, chicos Pues nada, chicos, ha sido un placer Ya sabéis, si os gusta, like Si no os gusta, dislike Dejadme en la caja de comentarios ¿Qué os ha parecido el gameplay? Y hasta el siguiente